¡Qué rocha con el pochamorros! Pero este, otra novedad es que este fin de semana me voy a ir a mover en donde trabajo, bueno oficialmente ahora trabajo y me voy a mover con mi esposo, ahora sí, estamos, hemos estado de su casa a mi casa y luego oficial en mi casa, bueno no oficial pero ya nos quedamos en mi casa y luego ahora sí ya este fin de semana nos vamos a mudar a nuestra nueva casa y estamos muy muy emocionados y aquí estoy esperando a mi amiga Jocelyn para irnos al trabajo, yo aquí me estoy tomando mi protein shake y vamos a saludarla a ver qué dice, no me ve Good morning Ok pues ya saludamos a Jocelyn, ya estamos en camino, yo ya estoy medio almorzando, entonces está a una hora donde vive mi amiga, ahorita llegamos yo creo exactamente a la hora pero vamos a llegar, vamos a llegar Este bueno, pues como les estaba explicando el, que no me acuerdo que les estaba explicando pero les voy a explicar lo que voy a estar haciendo en el trabajo Voy a estar trabajando para una radio que es local pero mi posición no va a ser, es como una radio de reporte de noticias y documentos, no mucho de música pero más de como de reportes Y es mi primer trabajo oficial después de que me gradué en diciembre y estoy emocionada porque pues es mi primer trabajo con mi título Pero no es el trabajo ideal que yo quiero pero de poco a poco se empieza en algún lugar se empieza como dice Entonces estoy emocionada y yo le voy a dar todas las ganas en este trabajo porque la gente ahí me dieron la oportunidad porque estoy muy agradecida Este, este, ¿qué más? Bueno, lo que voy a estar haciendo ahí es que voy a hacer como comunicaciones en la radio Voy a estar haciendo eventos, coordinando eventos, entrevistas, este, traduciendo Voy a estar como haciendo de todo un poco y la posición se llama Event Coordinator Y pues se trata también en comunicaciones, que es lo que yo estudié Entonces estoy muy emocionada de empezar este trabajo Y déjenme los llevo el trabajo aquí Yo voy a estar poniendo un poco de Carol G para que estos nervios se me bajen Estoy nerviosa, no son nervios, es como... Ay, no sé cómo explicarlo, pero no son nervios, es como una emoción No sé, I don't know Pero, anyway, voy a llevarlos aquí al trabajo conmigo No sé si voy a poder tomar video ahí, pero más al rato les voy a explicar cómo me está yendo O cómo me fue Pero, pues sí, vamos a ver qué show Viene Juana, viene Mari, hola, baby Quiere un party, un comentario, fuera del lugar y Y te vamos a usar, voy a hacer tiempo, tú y va a inventar Hola chicos, voy a hablar un poquito bajito porque me da pena Pero ya son las tres y media Y me invitaron a comer ahorita Este, pues lo que hemos hecho durante el día es que me han estado como que enseñando la oficina Cómo es aquí, cómo es acá Pues llenar papeles, que una orientación y explicarme pues algunas reglas de aquí Este calendario ya está viejo Pues déjenme les enseño aquí en donde va a ser mi oficina y mi escritorio Aquí va a ser mi escritorio, está bonito, me gusta Y luego me dieron un regalito, ahorita se los enseño Me dieron esta laptop para el trabajo Y luego acá vamos a limpiar esa parte Vamos a ponerlo bonito aquí, ok Ya saben, ponerle el sazón de odales No se crean Sí, está muy bonito Aquí trabaja mi supervisora La supervisora, perdón Este es su escritorio Y aquí está yo, Celina Just the easy Y usual it's at the 48 break, right, when we do promos Yup, you got the 48 break, the 418 break, and then the 448 break Today I have a feature at 444, so Hi guys, so I am on my way to my house already Y salí como a las 4 y media y van a ser las 6 Así que todavía no llego a la casa Es una hora y media para llegar Entonces, pero bueno Este, pues mi primer día de trabajo me fue muy bien Nomás que era un poco aburrido Porque me están diciendo mucha información Y yo estaba así como que quedándome dormida Pero, no, pues es, aparte de eso, todo muy bien Me la pasé bien La gente ahí es muy buena gente Y me dieron un regalo Ahorita les voy a enseñar lo que me dieron Y estoy emocionada de también decorar mi espacio De mi escritorio Y pues, después les hago un video De cosas que voy a comprar para mi escritorio Pero, este, ahorita les explico más en detalle Y por lo pronto, pues aquí estoy atorada en el tráfico Porque hay mucho, es la hora del tráfico, la verdad Pero ahorita nos vemos Y les enseño lo que me dieron de regalo ¡Suscríbete! 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 Y a ella porque es tan bonita, me parece que me enamoré, pero la antigüita bonita, para la antigüita, usted no es opción, es un privilegio, pero supe bajarte al nivel que te has merecido. Si dormí, conociste las nubes, allá te subí. Una bolsa muy bonita, que dice K-U-N-C, con una tarjeta que dice, welcome all of us. Me dieron un llaverito para las llaves de la oficina. Mira, miren qué bonito, me dieron algo para mi perrita. Es el nombre de la radio, luego dice, leave the radio on, deja la radio prendida. Estaba así como para mi perrita. Me dieron un gorrito de Colorado Sound, que es la misma compañía. Me dieron esta taza de café o de té, o para lo que sea, pero una taza, con Colorado Sound. Y está muy padre, muy amplio. Ok, me gustó mucho, pero me gustó más esta. Me gustó más esta porque tiene en donde yo voy a trabajar. O sea, estos dos es de la misma compañía, pero esta es de música y esta es de reporte y esta es en donde yo trabajo. Bueno, entonces, así quedó este video. Espero que les haya gustado este video, mi primer día de mi trabajo nuevo en la radio. Y los planes como están yendo, estoy muy agradecida con Dios y con todos que me están apoyando. Y pues, más bien también fue como un día de, ven conmigo a mi primer día. Entonces, ojalá que les haya gustado. Yo me voy a echar una siestecita, because I am very, very sleepy. Entonces, nos vemos para el próximo video. Los quiero. No se les olvide de darle like, comment y suscribirse a mi canal. También, por favor, les quiero pedir que comparten el video para que yo pueda tener más vistas y crecer en este ambiente de YouTube. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Bye. No se les olvide de darle like, no se 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 olvide